Preguntas boludas ¿Quieres que te corte? No, 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 tenemos una milanesa napolitana, ¿puede ser? Vamos a poner un poquito de azúcar Callaza Unos hielitos Ah, ibas a salir de pirina? No, mate cocido con leche Hola, ¿sacando la basura? ¿Por esto lo decís? No, está lleno de guita, es un primer premio de un concurso de boludos Tomá, pará vos Preguntas boludas